Hasta ahora Bienestar Familiar ha amonestado en Medellín a 20 padres de familia porque sus hijos menores de edad se quemaron con pólvora. En cinco casos también han sido instauradas cinco denuncias penales. En el taller pedagógico se firma un pacto familiar en el que padre, madre o el responsable del niño o niña adolescente se comprometen a nunca más usar pólvora. Nos ayudan con la comunidad a hacer un trabajo pedagógico comunitario. En Medellín, de los 55 casos registrados de personas quemadas con pólvora, 71% son hombres y 69% con edades entre 8 a 17 años. En una plancha estábamos ahí y cuando ella se pasó para otra plancha y allá para donde ella se pasó, estaban quemando en ese momento voladores y un volador cayó allá en la plancha y explotó allá y le quemó la manito. Bienestar Familiar amonestará en Antioquia con talleres pedagógicos a los acudientes de 58 menores que han resultado quemados. Hasta ahora en el departamento no se ha llegado al retiro de la patria potestad por permitir a los hijos quemar pólvora.